Muy buenas amigos y amigas amantes de ese maravilloso y gran mundo pero a la vez pequeño LEGO Hoy es Navidad, así que Feliz Navidad a todos los que estéis viendo el vídeo y para los que lo vean dentro de 4 o 5 meses pues también Feliz Navidad, porque no, aunque hayan pasado 4 meses pero bueno, hoy os traigo un pequeño tutorial o MOOC de cómo hacer algo que ha pasado hoy y que habrá ocurrido en muchas casas del mundo entero mundial que es la llegada de Papá Noel, ¿vale? En mi caso no ha venido, por aquí no se ha pasado, pero bueno, me da igual Que se lo hace, nada es perfecto Pero bueno, que voy a hacer el tutorial, ¿vale? del MOOC con muy poquitas piezas LEGO, muy, muy, muy poquitas piezas LEGO yo creo que son piezas muy básicas que podemos tener, si tenemos unos cuantos sets evidentemente si somos fans de LEGO es porque tendremos algunas cuantas cajas LEGO y bueno, pues creo que podemos hacerlo me ha parecido un Papá Noel cachondo, así, graciosillo ¿eh? así que si no os lo queréis perder, ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿el qué? dentro vídeo bueno, pues vamos a comenzar por lo que son las piernas que es lo más fácil y pues necesitamos lo que son de estas, así cuadradas pequeñas, que no tienen nada esto simulará lo que son los zapatos y la media vale aquí tenemos ya una pierna y ahora vamos a hacer la otra igual ya tenemos las dos piernas vale también la dejo aquí y ahora vamos a hacer lo que es los ojos también que también es muy fácil con una pieza de un anclaje de estas pequeñas vale y con un ojo esto por aquí y con el otro igual y ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo que digamos que es quizás lo que es un poquito más complicado para eso necesitamos una pieza de estas ¿eh? que hombre no suelen venir en set básicos pero pero bueno aquí la tenéis ¿vale? es de las que están es que hay varios tipos de de este tipo de de anclaje las que están lisas de aquí y tienen esto para arriba las hay mirando para abajo entonces a ver os dejo aquí para que la veáis que esta es de las que tiene esto liso ¿vale? bueno aquí y ahora cogemos otras de estas que son curvas ¿vale? ahí y las ponemos aquí y ya tenemos lo que simularía lo que es el barrigón ¿eh? el barrigón ahora para poner lo que es la parte de de lo que donde irían los brazos pues ponemos otra de estas aquí y ahora aquí van a ir estas que son como las de los ojos pero de color rojo para simular lo que es el cuerpo de papá noel ¿eh? y las ponemos pues una mirando hacia la derecha y el otro mirando hacia la izquierda y queda una cosa así ¿eh? así ahora para hacer la parte de arriba que es donde va a ir la barba y todas estas cosas pues le vamos a poner dos de estas a ver si puedo ahí dos de estas así en vertical ¿vale? hacia la barriga del papá noel ¿eh? así yo he puesto dos si tenéis una plana de cuatro pues también podéis ponerlo ¿sabes? pasa que bueno yo pues le he puesto así ¿eh? y ahora lo que hacemos es poner otra pieza de estas que es parecida a la otra bueno es igual solo que en color blanco y esta va a ser la que ponga la base de la barba que va a ir aquí tapando lo que es el barrigón ahí ¿eh? ¿vale? bien aquí vamos a dejar un piso menos para para lo que es la base del gorro y todo lo demás entonces aquí va a ir donde está esta pieza de dos que va a ser de tope y una negra de estas que bueno le he puesto negra porque me ha dado pero si la tenéis en otro color si la tenéis en otro color pues la podéis poner igual ahí y aquí van a ir los ojos tal que así ¿vale? y ya tenemos más o menos la cabeza terminada para los brazos esto lo vamos a dejar aquí mientras ahí los brazos son muy sencillos ¿eh? y bueno pues son dos piezas de estas una de estas ¿vale? con una de estas que es como una pinza ¿eh? y la ponemos así y un botón quedaría tal que así ¿vale? digamos que esta es la que simula los guantes te las vamos a dejar aquí y hacemos la otra pues haciendo lo mismo ponemos aquí un botón aquí y ya tenemos los dos brazos se los ponemos si queremos ¿eh? y ya pues va teniendo forma nuestro papá Noel las piernas todavía no se las voy a poner porque ahora vamos a hacer lo que es el gorro ¿eh? el gorro es el que más yo me he dicho ¿cómo hago yo el gorro de papá Noel con estas poquitas piezas? pues bueno utilizamos una de estas ¿eh? que yo la pongo roja pero si la tenéis blanca mucho mejor porque simularía lo que es el ribete blanco que tiene el gorro de papá Noel pero bueno yo no la tenía y bueno pues por suerte y gracias que la tengo en rojo y la voy a poner en rojo entonces la ponemos así como si fuera una visera ¿eh? ahí y ahora para el gorro la ponemos esta la ponemos aquí ahí que va a hacer lo que es como si fuera el giro ¿vale? del gorro ahora utilizamos dos de estas a ver si puedo hay dos de estas las ponemos aquí esta la he puesto mal así que voy a quitarla ¿vale? y en ese lugar va esta que me he confundido ¿vale? y va una de estas que va a ir aquí y ahora si ponemos la de la rampa ahora y otra de estas ¿eh? que va a ir aquí espera ahí así ¿eh? y hacemos como si fuera ¿eh? le ponemos lo que es un botoncito para que sea más largo vamos a quitarle el brazo primero ¿vale? para que no nos moleste el botoncito y lo que simularía el pompón blanco que igual si tenéis uno de estos es un botón blanco se lo ponéis blanco pero yo no lo tengo pues le he puesto una cuadrada ¿eh? y ahora ya le ponemos el brazo bueno habéis visto que ya está hecho el gorro ¿eh? el gorro el brazo que se me cae ahí vale vamos a seguir con lo que simularía lo que es la melena ¿eh? que tiene papá noel con uno de estos yo les llamo bisagras ¿eh? la ponemos aquí ¿eh? y ponemos de estas que son como una especie de zapato ¿eh? que digamos que la rampita esta va como a simular los va a simular los rulos que tiene papá noel en el en el pelo ¿eh? y vamos a ponerle mirando para abajo uy que me confundo mirando para abajo vale y ahora le ponemos esta blanca aquí para que siga disimulando los rulos ¿vale? va quedando así ¿eh? vale ahora vamos ahora vamos con la barba que va a ser la barba me costó porque no sabía cómo hacerla con tan poquitas las piezas y claro pues también hay que adaptarse a lo que uno tiene pues bueno la barba ponemos una así ¿vale? en forma de de L's ¿eh? ahí el brazo ahí en forma de L otra de estas que tiene aquí una un anclaje en medio le ponemos aquí ¿vale? ¿eh? y ahora pues vamos lo que es rellenando con este tipo de rampita chiquitita a ver si la puedo ahí bueno mirad mirad cómo es de estas cuadras como triangulares y las vamos a poner a ver que no se me desarme el Papá Noel las vamos poniendo ¿vale? así simulado la barba y bueno ya solo nos queda lo que es poner las piernas y el cinturón que el cinturón pues es esta piececita ¿vale? la ponemos aquí debajo que va a simular lo que es el cinturón de Papá Noel y bueno pues nada ponemos las las piernas ahí ahí se me ha quedado aquí media pierna a ver si puedo quitarla ahí y ya tenemos nuestro Papá Noel es un Papá Noel con muy poquitas piezas y es un Papá Noel por graciosillo así en plan cómic en plan no sé graciosete ¿no? y nada pues esto ha sido el vídeo hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido ameno y nada ya sabéis si queréis darle al like suscribiros y todas esas cosillas que hacemos cuando estamos en los canales de YouTube y que gracias a esos me gustas y suscripciones pues la gente se motiva y esas cosas tan fantásticas y tan maravillosas que tiene YouTube también quería adelantaros que me gustaría hacer un vídeo estoy planeando un vídeo ahí porque ya tengo 10 suscriptores y diréis ¡pum! pues para mí es muy importante porque ya son bueno tengo 12 ¿vale? pero voy a hacer un especial 10 suscriptores la gente hace por ahí vídeos de 1000 suscriptores especial 1000 suscriptores especial 10 mil especial un millón pues yo voy a hacer especial 10 suscriptores ¿qué se va a hacer? no tengo más pero yo quiero hacer ese especial y pues voy a hacer de los sobres de las minifiguras y diréis a peñazo no me jorobes y no es algo que os va a gustar si termino la colección que me falta solo una minifigura para terminar la colección de la serie 14 y os voy a dar varios consejos y bueno como hice la colección ¿vale? como la hice como la viví mi experiencia comprando los sobres que yo no fui y dije deme tres sobres no yo me la jugué en el centro comercial y bueno pues esas cosillas esas anécdotas y bueno anécdotas y esa experiencia curtida de pro coleccionista de sobres de minifiguras lego las voy a compartir ¿vale? así que nada que paséis buen día de navidad y nada hasta el próximo vídeo adiós adiós